¡Muy buenas amantes de la supervivencia y la simulación! Continuamos nuestro camino en Pathless Goods, un juego donde podremos ir avanzando en nuestro aire y con mucho que hacer. En esta ocasión vamos a ampliar un poco nuestra casa, aunque el momento más interesante es cuando nos encontramos con un jabalí gigante y no salimos demasiado bien parados. Te dejo sin más con nuestro vídeo gameplay, no olvides darle a like para ayudarnos a seguir creciendo y si te gusta lo que ves puedes seguirnos para más vídeos como este. ¡Muchas gracias! Vale, y ahora vamos a hacer esta mierda. Ah, mira, aquí están las folders. Bueno, esto no lo queremos ahora. ¿Dónde está el ninja? Aquí está. ¡Ah, caca! No podemos... No hay una así, un table, ¿no? Todavía. ¿Una qué? Una tabla de... Un table, ¿no? Y la podemos hacer. Sí, sí que la podemos hacer. Nos habría falta una plank más. No, tampoco es muy difícil. No. Y... Plank. Necesitamos uno de bus, que no me llega aquí la madera. A ver, desde aquí... Desde aquí sí. Vale, pues necesitamos uno de eso. Y, 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 y... ¿A ver dónde está? Cuatro copper shaft. Es muy grande. Ah, ya está, he hecho en el medio, vale. Vale, ahora necesito volver a hacer más... De esto. ¿Lingoters? No, de esto. Necesito cuatro más de... Linear cloth. Vale. Y ahora... No, no era esta. Era esta. Perfecto. Bagis full. Os deja cosas. No, no, eso es tuyo ya. Eso para ti. No hay lingotes. No, los acabo de pulir todos, pero dejé haciendo. Dejé haciendo. Ah, vale. No, dejé yo haciendo ahora. Era por eso, vale. Bueno, más o menos ya ha subido algo. Pero creo que nos va a hacer falta una sesión de carnicha, ¿no? Sí, porque esto está como súper pobre. Vale, pues voy a ver qué encuentro por ahí. Voy a cazar. Tú cocina, yo cazo. El chisme del compost. Lo quieres hacer. ¿Y eso no será afuera? No, me pone el Need Foundation. ¿Por? Vas a meter mierda en casa. Ya ves. Tendrá que ser alguna sala aparte. Para que no atufe toda la casa. ¿Cómo que os recuerdes, Hammer? ¿Qué cojones tengo en la puta mano? No. Un Wallhard. Qué bien. Para nueva sala. Por fin se ha dado cuenta que tiene un martillo en la mano. Y ahora me pone Notten of Materials. Estos son retrasados mentales. Pues nada, te los voy a meter todos en los bolsillos. Así te hundas. Pensé que ibas a decir otra cosa. Hola, pequeñín. Adiós, pequeñín. Los lobitos pequeñones son muy humanos. Ahí te lo son. No sé si os pasa a vosotros. Pero a mí me suele pasar bastante en estos juegos que cada vez que me voy de casa y vuelvo, la casa es distinta. No, a veces pasa. A mí no. A mí sí. Ya. 4, 3, 4, 8. Y menos 8, 0. Maravilloso. Te voy a hacer un caldito de lobo y... Nah, pues que vas a flipar. Me voy a rechupetear los dedos. La Simba. No, es un mini Pumba. Mira, mira. Mira cómo corre. Estoy loco. Ah, mira. Todos vais a morir. Qué mono. Joder, ese que tiene de ellos. Pero tiene un huevo, eh. Le he contado cinco crías. ¿Dónde coño hay un poco de hierba en este puto sitio? Me voy a poner a pegar porque si no... Uf. Bueno, igual se anda todo. Si no puedes tener un pozo, pues tendrás que hacerte una charca. Me está haciendo daño el calor. Pues vuélvete para casa. A 57 grados estoy, eh. Tampoco me sorprende. Yo estoy a 30 aquí en la lluvia. Mírate lo que he mandado. Toma. Voy a ver si consigo encontrar otro para cazar. Madre mía. Hostia, es un nuevo saco. Sí, ya vi el Pigskin. Están locos estos bichos. Coño, que escupe el fuego. Joder. Ay, porque hay un montón de hierba para acabar el tejado. Ay, yo estoy, me acabo de comer por reírme. Esta está tonta. Muerte, muerte. Muerte, 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 muerte. Vale. Uy, que eres tú. Ah, que hermoso tejado me acabo de currar. Oh, oh, oh. Sugar cane. Joder, no doy una, coño. Se cago en la madre que me parió. Ay, no me lo puedo llevar. Vale, pues. Ay, mierda. Joder. Fin. Antes de morirme. No está tonto, ¿no? Uno. Dos. Pues al final no hacía falta. Antes me ponía tal y ahora que lo pone en Foundation me pone Ground. Me te damos por el culo. Pues aquí. Vale. Vale, me he encontrado con la caja. Pongo Dragon Heart. Vale, me voy a volver porque esto ya me está destrozando vivo. Pues teleportate. Sí, es que está justo en el rollo y no me deja. Ya está. Claro, es que para poder ir a esa zona necesitamos mejorar mucho nuestra asistencia al calor. Ya. Y yo lo... Tendremos que ponernos otras cosas. Sí. Dios, mira que me dieron mierdas estas, ¿eh? I set, peace, hunter. Hit resistance. No os puedo... Son unas botas de cerdo. Ay, por fin deja de llover. Ay, qué gusto. Claro, si te haces el set de... De cerdo... Fire endurance. Pero hace falta matar muchos cerdos. Bueno, el... El sombrero de bambuda va a Sam Protection 3. Aunque no hit. Esto le va a llevar la puta vida, ¿no? ¿No habías puesto aquí el Fire Improvement? ¿Qué? No habíamos puesto esto aquí. No. Lo tengo encima todavía. No habíamos hecho nada con él. Ah, pues ponlo ahí. ¿Dónde? Bueno, en cualquiera de las dos, me da igual. Pero ponlo aquí, ya que lo se está haciendo. Total, se puede sacar, ¿no? Sí. Realmente digo que no lo puse porque pensé que lo único que haría era... Quemar menos fuel. Bueno, hay que probar. A ver si total es gratis, ¿qué más da? No te vale para nada tener la angusilla tampoco. Pues según esto, lo que voy a hacer ahora da nutrición 500. Sabes quién se lo va a comer, ¿verdad? Tú. Pero si yo tengo la nutrición a tope de Power. Y la tuya está en el suelo. De hecho, en breves lo tienes ya. Son 200 gramos de panceta, ¿eh? Lo que te voy a dar. Con 200 gramos de carne de lobo. Uy, yo este es más grande de lo habitual. Pues muy grande este, ¿eh? Ay, mira. ¡Coño, que es el Lord! Dale, dale ahí, dale ahí, dale ahí. Menudo derecho de fuego, ¿qué has hecho? Ah, tomad por culo la mitad de mi vida. Ah, me muero. Me muero, me he morido. Verdad. ¿Qué dices? Me he morido. No me dio tiempo a... A aplicarme nada. ¿Uh? Me he quitó a media vida de una hostia. No sé qué cojones hizo, de repente te tiene la mitad de la vida. ¿Qué coño? Coño. Pues me vengo para más para abajo, a ver si tengo alguno suelto. Vale, el Lord de los cerdos pasamos ellos. Vale, encontré un normal. Nada más me hizo gracia. Es que abrí el rollo para curarme... Y no... No me dio ni tiempo ya. No, 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 no. Joder, con el puto agape que popea. Joder, vaya hostia, me han dado. Ya estoy. ¡Ole! Otra. Ahí, incrustándome en la gabe. Cojonudo. A mí me quitó más vida la caída que otra cosa. No, espera, que viene detrás mía. Maravilloso. Mira, que lo tenemos ahí, contra las puertas. Uff, mierda, nos hemos cargado el chisme. Ah, pues mira, solo con ponerte el sombrero ya no te baja la vida casi, ¿no? Estoy colocado, no me puedo mover. Vale. Y otro por aquí. No me hace nada. Ahí está. Ahí tienes pequeñitos. Positas. Joder, con los pinchos que popean de la nada. Hasta luego, ¿eh? Te pegó un bofetón de los buenos, ¿no? Sí, sí, sí. Va a cargar, va a cargar. ¿Dónde está? Detrás del árbol. Ahí viene. Cuidao, que tienes el gordo detrás. No tienes para curarte. ¿Dónde está? Aquí. Vale. Pero. Yo. Puro que no entiendo nada esto a veces. Vale. A ver si encontramos alguno más. Ahí hay otro. Voy a utilizar mi último coso. De curar. Cuidado, que vas a coger fuego. 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 Cuidado, que va a cargar. Muerto. ¿Qué es esto? No sé. Parecía maíz, pero... Es maíz, sí. Es maíz. Sí. Pero no parece que puedas coger la base, ¿no? No. Mejor después puedes plantar... Los restos o cualquier cosa. No lo sé. No tengo ni idea. Pero allí veo a un mago, no quiero ir ahí. No quiero ir ahí. Créate esas cajas, ¿eh? Acuérdate. Bueno, ya me voy a ir volviendo porque ya me está bajando la vida peligrosamente. Lenor, yo también me voy. A casa... Algo hemos sacado. Me alejo. Y ahí tienes tu comida. Qué bien, estoy sin agua. No tiene que hacer falta con la comida que te dice. ¿Qué? Sí, sí, vamos, tanqueo, que es una barbaridad. ¿No la comes tú, eso? No, la comes tú. No está mal. No sé si tengo algo que dejar en algún lado. Vale. Albranjenar creo que ya está un poco coger. Bueno, lo siguiente sería matar a otro cerdo, pero poder concedernos los zapatos nuevos, ¿no? Y a ver si a partir de ahí podemos hacer algo más. Pero bueno, eso seguramente ya lo haremos en off-camera. Vale. Así que nosotros lo vamos a ir dejando por hoy. Mañana volveremos con Brothers a Tale of Two Sons. A ver si lo conseguimos terminar. A ver qué sacamos ahí. Y el Alone in the Dark, pues lo vamos a abandonar. Porque por lo que hemos visto es una partida corrompida. Y que no vamos a poder continuarlo si no lo volvemos a empezar desde cero. Y la verdad creo que tenemos cosas mejores que hacer, ¿no? Que empezar esa partida desde cero. Hombre, no me parece mucho volver a hacer. Es una barbaridad. Pero bueno, eso ya será el resto de la semana. Así que como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Y hasta mañana. Chao. Chao. Chao.